Hola, soy Andrés Sicar Currea, profesor de la Escuela de Edición Industrial de la Facultad de Artes en la C de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy quiero compartir con ustedes la invitación a revisar un texto que es motivo de conexión con la ciudad, de repensar la ciudad y de ofrecer alternativas en la ciudad. Es este texto de Paulo Fernández Crislieb, El Espíritu de la Calle. Y desde esta perspectiva, este texto que hoy tenemos aquí convoca a la voluntad de entender cómo nos encontramos cada vez más involucrados en la cotidianidad de lo que se desdibuja o se distorsiona cuando estamos habitando espacios públicos, espacios privados, la tensión que existe entre lo íntimo y lo público, colectivo. Y este texto que tiene el humor característico de Paulo Fernández Crislieb es uno de los orígenes de mis referencias para abordar el trabajo de las economías informales en los espacios públicos de la ciudad, en particular en la ciudad de Bogotá y al interior de la ciudad universitaria. En la medida en que hemos venido trabajando con muchos, el diseño y los alimentos. Y esta imagen que nos muestra las ventas ambulantes y la plaza central de la universidad convertida en plazoleta de comidas, en donde la habitabilidad de todos los sintientes y de los existentes dentro del uso de los que llamaríamos espacios para convivir y habitar y cuidarnos, de los que llamaríamos. Me lleva a proponer que el texto de Paulo Fernández Crislieb es un camino que vale la pena reconocer y recordar que desde la ciudad de Bogotá se han venido promoviendo espacios para, desde instituciones como el IPES, trabajar en el acompañamiento y el fortalecimiento de los espacios públicos y del uso de quienes lo ponen al servicio de las economías informales. Y la ciudad también aborda el trabajo de la cultura del cuidado. Y las culturas del cuidado se ponen de presente en las manzanas del cuidado. Y con eso encontramos que es posible habitar el día a día y la cotidianidad con comprensiones como las que el diseño y los alimentos le ponen a una discusión y a un tener que entrar y trabajar con mayor fuerza el conocimiento y el reconocimiento de lo que la ciudad tiene, o las ciudades y nuestra capacidad de vivir en ellas. Si nos ponemos a explicarles con detalle, creería que vale la pena mostrar cómo el diseño y los alimentos se comprometen con los cocuidados de los ecosistemas alimentarios y a través de los antipensactuales del diseño podemos trabajar y vamos hacia eso. Hacia el habitar el buen vivir y el buen estar que son propios de lo que cada vez más buscamos en las ciudades. Con esta aproximación quisiera presentarles también una revista que desde la red latinoamericana de diseño de alimentos hemos promovido con el interés de recoger discusiones en torno a la alimentación y entender que nuestra identidad está vinculada a lo que comemos. Por eso comes lo que eres y lo que está en la ciudad nos va a determinar la oferta alimentaria y la relación que tengamos con los alimentos, un habitar distinto, un entendernos distinto y un ser distintos, o venir siendo y haciéndonos distintos. La invitación es a que se aproximen a leer las revistas. Vamos en el número 3. La última hace referencia a las nuevas aproximaciones que plantean la decolonialidad o la decolonización de los espacios que nos han impuesto modos de sentir y de habitar y creo que la ciudad es alguna de esas grandes construcciones humanas que desde la racionalidad nos llevan a tener que pensarnos de manera mucho más clara nuestra relación con los otros y el otro que es también quien se da y se entrega como lo hacen los alimentos. En esa mirada la invitación es a que entren a consultar estos textos y entender que el diseño y los alimentos están presentes en la ciudad, en espacios en donde habitamos, los bares, las calles, las plazas, los mercados, los supermercados, nuestros lugares en donde dentro de nuestras oficinas cotidianamente nos alimentamos y entonces esta es una invitación a que entremos entremos a reconocer que podemos tener diseño y alimentos buenos siempre todos los días y la ciudad nos lleva a consumir cosas que no siempre están dando una buena relación con los alimentos. Por eso creo que plantearle a la ciudad y plantearnos el estudiar a la ciudad desde estas relaciones alimentarias en los ecosistemas alimentarias que hoy existen es motivo de interés para muchos, por lo menos para esta invitación a que se involucren con estos dos textos, el de El Espíritu de la Calle de Pablo Fernández Crislieb y la revista Come es lo que eres de la red latinoamericana de diseño de alimentos. Come es lo que eres de la red latinoamericana de diseño de alimentos.